¡Gloria al bravo pueblo que tu corazón, la ley respetando la virtud y el amor! ¡Gloria al bravo pueblo que tu corazón, la ley respetando la virtud! ¡Gloria al bravo pueblo que tu corazón, la ley respetando la virtud! ¡Gloria al bravo pueblo que tu corazón, la ley respetando la virtud! ¡Gloria al bravo pueblo que tu corazón, la ley respetando la virtud!